Sí, con fe, incluso hasta vamos a ver aquí, miren amigos, la medida, cómo va a ser la casa. ¿Sinpa de medir? Yo tengo una, pero yo voy a buscarla. Pero la cosa es que tiene una. Tengo una. Para tener una estimación de la medida que puede ser la casa. ¿Anda a llamar a mi madre? Porque ya al tener medida yo cotizo lámina, madera y todo eso. Pero ahorita sí queremos ver lo del tema de las medidas. Pero calculando, cuatro metros de ancho los tiene, ¿verdad? Cuatro de ancho sí los tiene. Quiero ver. Sí, es cierto. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? Ah, ¿para bañarse? Puedes hacer. Ajá. Puedes hacer para tomar la medida aquí. Este palito está seco. Sí, este está seco, se va ese palito. Sí, porque ya está seco, pero sería el único. Sí. Ah, entonces nos podemos pasar hasta acá. Hasta acá, ¿verdad? Esto como, esto se va a eliminar, se va a tapar, porque ya dijo él que había de hacer otro. Y de hacer otro, Mario. ¿Dónde les queda bien a ellos? Ahí en la esquina, ¿verdad? Sí, allá. Ahí en la esquina tienen espacio. Sí. Ajá. Pues, mire, yo aquí les venía a dar una noticia. Sí. Una buena noticia. Sí. Ya se la dije ahí a don Raimundo. No, le estaba comentando a él de que como hace una semana, ¿verdad? Que venimos acá a conocerlos a ustedes. Sí, sí. Por ahí compartí el video, ¿verdad? Sí. Y hay muchos amigos que ya comenzaron a unirse para apoyarlos a ustedes con la casa. Sí. Ajá, entonces ahorita. Están pidiendo a Dios nosotros. Ah, le han estado pidiendo a Dios. Que los ayude con esta champa, ¿verdad? Este señor que nos da la luz, ¿verdad? Ya no quiere daros la luz, porque como cobra nueve dólares, ¿verdad? Este, o sea, el día nos apagó la luz, ya era de noche, ya eran las nueve. Le dijo al mundo, ¿cómo vamos a hacer ahí sin luz con este hombre? Que no nos quiere dar la luz, ya no. Es como antes la daban a la hermana de ella, que murió. Sí. Ella apagaba la luz. Sí, sí. Pero ellos sí gastábamos. Ajá. Nosotros no gastábamos de poquitos. Más de todo se molestaban y todo. Ajá. No paren chuglar nada. No, ya al hacerles a ustedes aparte, como me imagino que les cortan la luz porque no apagan, ¿verdad? Sí, eso está bombiendo ahorita. Ah, se les puede poner luz. Sí, tiene que, ajá, o sea, primero dice que va a hablar con ellos con lo que se lo están pasando, si siempre se lo pueden pasar. Ajá. Y si no, pues ya después ya se ve. Pero sí se está bombiendo ahorita. ¿Sí? Porque hay que hablar de nuevamente con ellos. Sí, porque el día de la construcción van a necesitar luz. Sí. Ay, si no hay una casa. Me reflejan una extensión de una casa allá. Ajá. ¿Por qué no bajan? Sí. Pues mire, ahí le decía yo a don Raimundo de que ya tenemos el 50% para, recaudado ya para la casa de ustedes. Y he dado una semana más para que si hay más amigos que se quieran seguir uniendo, ¿verdad? Y apoyarlos a ustedes para completar lo que hace falta. Y ya puse por ahí una fecha para venir ya a comenzar a construir, que sería el 12 de febrero. ¿Ya casi? Sí. Ya poco. Ya poquito falta. Sí, primero Dios. Y aquí agradecerles a todos los amigos que ya son parte de esta bendición para ustedes porque son bastantes amigos que ya enviaron su aporte para apoyarles a ustedes acá con la casa. Entonces, no sé si usted quiere enviarles saludos a los amigos que ya comenzaron. Ah, cómo no, yo les envío mucha salud y les deseo que Dios me los bendiga por la buena acción porque nosotros no estamos aquí. Porque viene la época del viernes y todo se moja aún, ¿verdad? Es bien necesario y primero Dios me lo va a bendecir por la buena acción, ¿verdad? Que tienen ellos, ¿verdad? Dios te va a pagar, aunque uno no puede pagar, ¿verdad? Pero Dios sí bendice porque es una buena ayuda que me van a hacer. Sí, sí. Les agradecemos mucho. Sí. Y es uno que la champa puede caer con tanto honor. Sí, sí, ¿verdad? Y es que tenemos peligro con esa pared y ahí también. Que al lloverse y está rajada. Sí, está rajada. Pues ahí está, mire, gracias a Dios que han correspondido muchos amigos acá con ustedes. Sí. Y esperamos que se sigan uniendo más, ¿verdad? Para poder hacerles todo completo porque a la casa se las vamos a empamentar. Sí, porque mira que pulgueros es mi cena en la noche aquí. Yo raspado, tengo yo el lomo de rascarme. ¿Ves? Cuando me han amastado las pulgas. Ajá. Yo me aruño en las espaldas. Es que por la tierra ahora se esconden así, ¿verdad? Sí. Es que por la tierra ahora se esconden así, ¿verdad? Sí, es bastante lindo. Pero ya pocos días van a estar aquí ya. Sí, porque las paredes de adobe son poesías de los animales. Arañas. Paredes de adobe. Arañas de caballos también. Sí, de todo tipo de insectos. Pero ya van a ver, ya de este mes no pasa que ustedes van a estrenar Nueva Casa. Sí, de todo tipo de insectos. Sí. Yo les doy la seguridad que sí. La vida de ustedes y la chica aquí Liliana que anda aquí en todo. Las vecinas. Y ahí andan. Yo les avisé que iba a venir. Ahí andan ellas pendientes. Y a Liliana que ya andan. Y ella se rebuscaba porque cuando puso opinión. Bueno, fui de código 21, pero lo que le contó mi hija, eso pasó. Nadie vino. Pindieron hacerle la toma, pero ya de ayuda, ¿no? No regresó. Ah, pero yo les dije que iba a regresar, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. También los muchachos andaban dos, dos muchachos. Sí, pero eso pasó otra cosa. Lo que le contó mi hija. Sí, sí, ajá. Pero yo sí regresé. Nosotros sí vamos a besar. Yo les tenía otra bendición mejor. Otra bendición. Una bendición más bonita porque... Sí, los muchachos ahí que nos trabajan las casitas, trabajan bien, bonito. Sí. Fíjense, miran las casitas ahí. Sí, ellos trabajan bien. Entonces ya incluso hasta ellos ya les dije que el 12 vamos a comenzar. Le digo, pero aún sin tener... El 100% confiando como siempre que no... Es que a veces así hago yo, fíjense. Que no tengo completo, pero yo a veces pongo fechas o inicio y gracias a Dios siempre en el proceso se nos unen más amistades ahí a apoyar. No me dejan abajo. No, 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 no nos quedan mal. No, no, no nos quedan mal, gracias a Dios. O no nos dejan quedar mal. Ajá, no nos dejan quedar mal, es cierto. Sí, pues así estamos y agradecerles a todos, ¿verdad? A todos los que ya son parte de este proyecto que se viene aquí con los abuelos. Va a ser un proyecto bien bonito. Ya vimos que hay espacio suficiente. Y van a ir con la... Esa siente de pies. ¿Otra encontró? Sí, es pies. Ah, no de metro, sí. Es que yo al tener las medidas ya comienzo a hacer el diseño conforme el espacio que tienen. Pero si tenemos... Ya con el diseño yo pido cotización, cuánto de láminas, madera. Bueno, sí, hay bastante espacio. Esos dos padres van ahí porque no sirven. ¿Ese está en greche? Ajá. O culebra. No, no sé, aquí hasta culebra. No, no es mentira, fíjate, María, adentro hacen de ver culebras. Porque en las casas de tierra se acumulan culebras. ¿Por qué caían culebras a ellas? Imagines. Una vez le gustó una culebra que cayó allí de la cama y se bajó para abajo. Qué barbaridad así aquí. Pero no la tenía asustada a ella como... ¿A su hermana? Sí. Es que ahí vivía la hermana de ella, ¿verdad? Sí. Ajá. Vamos a ir aquí afuera. Dígale a ella que coma. No ha comido, mire. Sí, ya le voy a decir. Vaya. Bueno, así estamos entonces, amigos. Carlitos ya comió. Por aquí ellos me estaban comentando de que a Carlitos hay que dejarle aparte el cuartito de él, ¿verdad? Porque a veces, bueno, por la situación que él tiene, tiende a aventar todo, dicen sacar, a meter cosas. Entonces, ya me comentaron ellos que sería bueno hacerle como un apartadito el cuartito a él. Ahorita ya adentro está él. Aquí se mantiene él, ¿verdad? Sí, ya se mantiene. Ajá. Se lo comió. O ya no se sabe lo que ando. Se salía más. Para las calles. Ajá. Sí, ahí duerme él y ahí pasa todo el día. Es increíble cómo está él. Ajá. Bien, tenemos unos cinco o cuatro y medio de ancho, ¿verdad? Dame más y vamos a quitar palito. Ay, sí, es cierto. Yo le estaba diciendo cuatro y medio, pero... Ah, pero ponele que tengamos cinco de ancho por... Uno siete de... Cinco por siete. Voy a hacer la medida, quiero ver. A ver, cinco por siete. Tengo que dejar un cuarto para ellos todos. El espacio de la cocina, la sala y corredor. Como te digo, puedes dejarlo en lo mismo de la casa, el cuarto, pero con salida aparte. O sea, que él tenga su salida y ya con eso no. Ajá. Él lo puede hacer para allá. Sí. Ajá, salga para atrás o para un lado. Por ejemplo, si se ve en esta esquina, o sea, los otros cuartos aquí por dentro, con todo por dentro, pero el de él con la salida para afuera. En esta esquina, ¿verdad? O si es de este lado, para allá, ¿cómo va a ser? Solo se le hace la de él aparte. Cinco por siete. Yo creo que queda de ocho, Mario. ¿Y para allá? ¿Tenemos? Sí. Cinco por ocho, quiero ver. Incluso seis por ocho creo que sale. Sí, cabe seis por ocho ahora. Seis por ocho. Va a ser grande, amigos, esta casa. Va a ser grande. Sí, como este, este volante. Y hay que arreglar el baño, o sea, la ducha, el baño sanitario. Sí. Sigue que hay bastante trabajo. Lo que vamos a hacer, Mario, como aquí. Bueno, eso ya en el proceso quizá vamos a ir viendo cómo se arregla aquí, o a dónde se modifica el baño. Porque este se va a sellar, ya está como llenando, se dijo él. Entonces se va a sellar y se va a cambiar de lugar. Ya eso después lo vamos a ver porque ya eso es lo último ya que se hace, ¿verdad? Sí. El baño de, de ducha y de, sanitario. Pero sí, esa estimación tenemos acá como de seis por ocho. Sí. Va a quedar grande. Gracias. Va a ser gran casa, mire. Sí. ¿Vaya así detrás? ¿Vaya así detrás? Ajá, atrás se le deja canaleta. ¿Por aquí así o? Sí, aquí. Así. No muy a la orilla. Esa es la salida que hay de igual. No muy a la orilla, así. Mire, esa es la salidita que hay. Ajá. Ahí puede salir. Ahí puede salir. Para atrás se va. Ajá. Está seco. Todo. Está bien seco para leña sirve. Sí. Va, entonces así vamos a hacer. Ya lleva una idea, ya medimos con pasos, ¿va Mario? Sí. Tenemos buen cálculo ahí porque seis por ocho sería la... Seis por ocho. Grande. Grande. Con el otro cuartito pequeño. Ajá, ya voy a ver cómo queda el diseño si adentro de acá. Se puede dejar el cuartito de él o se deja parte. Va. Ya vamos a ver cómo le salga mejor a ustedes. Pero ya en la próxima vez que venga, primero Dios, es para darle la noticia que ya contamos con el cien por ciento, hija. Ajá. Ajá. Pienso venir antes del doce porque yo ya le dije que el doce vamos a comenzar a trabajar. Ya se vamos a empezar a trabajar. Ajá, entonces ya quedan pocos días y primero Dios en estos días que hemos dejado todavía, ¿verdad? Para que sigan ayudando. Sí. Se unan más amigos. Ajá. Así de que si venimos mínimo dos semanas nos van a tener aquí, ¿verdad Mario? Porque para hacer la casa es una semana y ya para hacer baño de ducha y lo otro, servicio sanitario, otra semana más. Ajá. Ajá. Porque si ya en el proceso, pienso cuando ya estemos construyendo la casa amigos, ya logremos reunir ayuda para hacer el baño sanitario y la ducha. Sí. Que eso también se va a hacer. Así de que aquí la invitación sigue abierta para todo aquel que quiera apoyar a don Raimundo, ¿verdad? Ajá. Y podamos completar, ¿verdad? Lo que hace falta aquí para iniciar el proyecto. Lo bueno que hay, hay espacio suficiente. Sí. Más. Ajá. Quede libre, ¿verdad? Sí. Va. Si Dios permite y hay más amistades, más amigos que los quisieran apoyar, que qué bueno, ¿verdad? Sí. Porque la obra es necesaria. Sí. ¿Verdad? Necesitamos, viene la época lluviosa y no se sabe cómo ir a hacer este invierno que viene porque... No se sabe. Es copioso de lluvia. Ajá. Y uno... Se lo arrolla el agua para... Sí. Más como están ahí ustedes. Primero Dios que todo salga bien. Va. Porque nosotros tenemos con que pagarles todo lo que están haciendo. Va. Dios los bendiga por todo. Le entrego comidita y todo eso, va. Sí. 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 Pero primero Dios vamos a regresar, oiga. Sí. 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 Y yo no sabía que tenía perrito. Firulay. Miren amigos. Es que, es que no, no puede haber un video si no hay un perrito. Siempre tiene que haber un Firulay. Miren. ¿Cómo se llama? Cómo se llama? ¿El nombre de él? Terry. Terry. Yo tenía el perrito que haba Terry. Ah, de verdad. Terry. Ah, es que a veces no lo vi. No sabía que tenían perritos. ritos podemos traerle comidita terry bien bonito vaya miren amigos tiene mascota don raymundo se le queda bien del color de la tierra es por eso no lo vi quizás aquella vez dormido quizás estaba porque si la vez pasándolo y pero ahí está miren hay otro miembro aquí y carlitos carlito ya nos vamos adiós gracias vaya bien dice ahí está carlito vaya bien almorzado gracias y 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